Tengo dos visiones de mí mismo, dos ilusiones acerca de quién soy, que se contradicen, pero las dos me parecen verdaderas. La primera me llegó durante mi niñez. Compré un libro en la primaria y nunca lo leí. Según recuerdo, se trataba de un marinero del siglo XIX. Tal vez un pirata o un revolucionario, no lo sé. Pero tengo una imagen de la portada y recuerdo el título. El libro se llamaba El Hombre Sin País, The Man Without a Country. Y la imagen era casi un cliché, pero igual me atrajo. El perfil de ese hombre inglés en su uniforme del siglo XIX, sus patillas largas, en la proa de un barco, mirando a la distancia. Me imaginaba que estaba mirando al horizonte, a lugares desconocidos. Y me imaginaba a mí, un hombre sin país, un ser errante, el mundo siempre pasando a mi lado. Pero por otro lado, quizás por mis viajes por el mundo. Cada vez que volvía a Nueva York, me sentía más y más un niño de esta ciudad, donde nací y me crié. Donde mi padre nació en 1919. Hijo de inmigrantes judíos del este de Europa. Me creo un hijo de la ciudad. Y cuando estoy allá, creo que la ciudad es mía. Repito, mi papá nació en 1919. Su madre y su padre eran judíos llegados de Ucrania. Lo criaron con su hermanito en East New York. En ese entonces, un barrio judío de Brooklyn. Después, en 1928, se mudaron a Lower East Side, otro barrio judío. Ese barrio judío de las películas, de la mitología de Nueva York. Cuando él tenía 80 años, empecé a entrevistarlo sobre esa historia. Un día fuimos a Lower East Side, y me contó algunas cosas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Si alguien quedó en la agua debajo, no se no tenía agua. No, 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 no. Pero el hogar era de la ciudad. Sí, ¿cómo se movía de la ciudad? Sí. ¿Qué fue la change de cambio? La change de la importancia era la gran parte de la ciudad. Yo era en la tierra de la tierra. Estaba de la iglesia de la iglesia. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Nada, nada queda de tu casa natal No, para nada ¿Por qué? ¿Qué digo mal? Nada, nada queda de tu casa natal Bueno, vos es nada, nada queda de tu casa natal Sí ¿Está bien dicho? La mía No, pero gracias Mucha ayuda Nada, nada queda de tu casa natal ¿Pero hay algo particular en mi manera de decir una palabra que suena extranjera? Sí, pero no sé, no sé qué Debo volverla a decir pero es muy lenta Vamos con la otra frase ¿Vos querés decir algo, Lu? Sí, estás pronunciando el D Queda ¿Así? Nada No, el otro en nada ¿Cómo? Nada ¿Y? Nada 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 Bueno, la otra frase Solo telarañas No es telarañas Bueno Eres telarañas Oh Solo telarañas que teje el yushal ¿Teje o tejen? Tejen Teje Solo telarañas que teje El yushal teje telarañas Ah, que teje el yushal Ah, claro Telarañas que teje Que están tejidas Telarañas que teje Tejen, sí Claro El rosal tampoco existe El rosal Pero vos sabes que no voy a poder Pero rosal no está mal, ¿no? Rosal El rosal El rosal tampoco existe Y es seguro que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz Y es seguro que se ha muerto al irte tú Y es seguro que se ha muerto al irte tú